Hola, hola, bienvenido ¿Cuáles son los nombres, Edo? Quien acaba de hablar se llama Noberu y el neticecito de fe gritos se llama Busbosu Cuenta un poco la historia de... ¿La historia de por qué están aquí? Sí, pues están aquí porque una mujer que se dedica a rescatar un montón de animales A todos los que puede, pero no puede hacerse cargo de todos y menos de orejas Entonces pues nos pidió ayuda y hemos ido por ello A Busbosu lo acogió porque no podía apoyar una piernecita, le veis está un poco cojo No tenía fractura, se lo terminó quedando Y él iba para el matadero para carne Entonces son dos corderitos, son muy jovencitos todavía Es en Asturias y les hemos puesto los nombres que están relacionados con Asturias Yo particularmente siempre he estado súper enamorado de Asturias y de su mitología Entonces hay dos personajes mitológicos que son que me encantan, que son Nuberu y el Busbosu Ya conoces su nombre Sí, él es Nuberu y el chiquitín de los piedecitos negros, que parece que hay de calcetito, es Busbosu Acaban de llegar, están un poco nerviosos, se han pegado un buen viaje Porque para esto ha sido 10 horas, para ello han sido 5, 5 horas de coche Pero súper bien, se han portado súper bien y tengo una segunda oportunidad Ahora, aquí, es algo maravilloso el poder hacerlo Y cuenta qué es lo que hacía el Busbosu, personaje mitológico Como lo has contado a mí antes El Busbosu es como una especie de ente protector del bosque Entonces, cuando por ejemplo van cazadores a matar animales Él les engaña, a veces les lleva acantilados para que se despeñen O se hagan daño, o bueno, básicamente que se les quiten las ganas de hacerle daño a los animales del bosque Y el Nuberu es un poco más particular Pero bueno, da igual, el Nuberu lleva la lluvia Y bueno, depende de cómo le tracen y tal, o de sus consideraciones Pues puede, seguro, no puede ser malo En general, pues cuando es esto, pues que les va al pelo, vamos Pero también ellos están llenos de magia Gracias por ver el video